Parisa y Alberto, felicidad Cariñito, esposa mía, estrellita de mi destino Sigue iluminando mi camino, pa' que nuestro amor tan lindo siga siendo más dichoso Déjame soñar siempre contigo, no me des nunca un motivo que empañe este cielo hermoso Esposa mía, la que siempre iba a esperar a la escuela Pa' que una tarde un besito me diera, luego por pena se escondía de mí Esposa mía, la que una tarde una ofensa me hiciera Luego fingió sentirse muy enferma, pa' que de nuevo la hiciera feliz Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga por saber confiar en mí Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga por hacerme tan feliz Para ti, Beatriz, esposa mía Compañera, mujer de mi alma Fiel amiga, mi confidente, sigue dándole dicha a mi suerte Pa' que nuestro amor ardiente nos conduzca hasta el final Y un destino bello y floreciente de un amor siempre presente que no se puede olvidar Esposa mía, esposa mía, mucho cuidado de estarme celando Te juro que yo estaba trabajando y tu embarazo está avanzado ya Esposa mía, deja tu negro que siga fregando Mientras viene al mundo lo que anhelamos El fruto de nuestra felicidad Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga por saber confiar en mí Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga por hacerme tan feliz Cariñito, esposa mía, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias por ver el video